Bueno, y el evento más esperado del año llegó a Guatemala el pasado fin de semana que trajo consigo no solo artistas nacionales, sino que también internacionales y hablamos de lo más detallado, de lo más destacado de este fin de semana. Vea usted. El lugar contó con seguridad, stand de comida, juegos mecánicos y, por supuesto, lo que más llamaba la atención fueron los escenarios Luna, Sol, Perdidos y Boreal. En la primera jornada de este evento tan esperado, artistas como Paul Van Dyck, La Mala Rodríguez, Tony Junior, Don Diablo y grupos como La Maldita Vecindad, entre otros, fueron la inyección para transportar al público a otra dimensión. Cientos de jóvenes viajaron desde países vecinos con la expectativa de poder disfrutar, gozar, bailar y festejar a lo grande. De poca madre, como decimos en Honduras, esto está buenísimo. Pues les contaré de que siempre he seguido esto, pero hoy es mi primera vez. O sea que esta es mi primera experiencia y hasta el momento ha sido espectacular. Yo vengo de Costa Rica, es la primera vez que vengo a un festival, el festival de Guatemala, ya ha parecido increíble, muy bonito, he podido ver a uno de mis artistas favoritos y la verdad que estoy muy contenta de venir acá. La creatividad tanto en atuendos como en accesorios fueron los que dieron ese toque único al evento. Vine por The Fire, Don Diablo y di oro. ¿Te vas a quedar dormida? No. ¿Vuelvo mañana? Sí, sí, vuelvo mañana a la misma hora de siempre. ¿Cuánto tiempo estás esperando que fuera de ver el Music Festival? Hace mucho tiempo, hace meses compré mi atuendo, hace meses también. Lo más espectacular que me ha pasado en este festival del año pasado es conocerla a ella, ahora ella es mi novia. O sea, entramos, toda la gente nos pide fotografías, nos vemos un montón de amigos, conocemos un montón de gente de otros países. Entonces, el outfit de mis amigos se los puede escribir, es increíble y nos encanta expresarnos de esta manera y pasarla increíble y conocer a toda la gente de tantos países. Las horas transcurrían y con la participación de cada artista, el público se cautivaba aún más. La primera noche del IMF finalizó siendo todo un éxito, por lo que varios de los asistentes decidieron acampar en el lugar y continuar con la fiesta. Pero aún había más por disfrutar, en el segundo día que traería lo mejor en los sonidos urbanos. El foco de atención se centró en el trap y reggaetón que llegaron con fuerza de la mano de Farruko, Larry Over, Sonboy y por supuesto Sayon y Lennox, quienes pusieron a todos a bailar y cantar cada una de sus canciones, sacando lo mejor durante su participación. Steve Aoki durante su participación hizo un tributo al fallecido y reconocido DJ Avicii, además que cerró el Empire Music Fest con brocha de oro, cautivando con su personalidad, energía y potencial carisma. Los organizadores del IMF agradecieron la asistencia de miles de personas que sin duda alguna mostraron lo bien que se la pasaron los dos días publicando en redes sociales los momentos más emblemáticos que vivieron. La verdad que la gente ha quedado muy sorprendida, han habido muchos buenos comentarios, hemos visto en redes sociales, fotografías, gente disfrutando del festival, viviendo experiencias diferentes a lo que se vive en todos los conciertos y la verdad que están muy fascinados, están contentos, han pasado un buen momento.